Un accidente de tránsito dejó a Andrés Calle Pareja en estado de coma. Los médicos no daban esperanzas de recuperación, pero sus padres decidieron luchar y demostraron que el amor y la fe pueden más que la poca esperanza que los médicos le daban. Comenzamos a hablarle, a reírle, a ponerle bombas, a activarlo constantemente, a que el cerebro estuviera activo y mi Dios también es la obra grande del Señor. La constante lucha de los padres de Andrés Felipe Calle ha impulsado el mejoramiento de su hijo, a quien le daban poca esperanza de seguir con vida. Un proceso de recuperación que es como un milagro para sus progenitores. Y que se acompañen mutuamente con la familia, que esa es la mejor terapia que hay para una persona como Andrés Felipe. Lo que más alegría les da a los padres de Andrés es el agradecimiento de su hijo, con ellos y con la vida, más momentos en familia. Yo me siento muy feliz, muy feliz, gracias a Dios. Estoy contento, aliviado, tranquilo, con ganas de luchar y desgraciadamente. Gracias a Dios, estoy muy bien y sigo mejorando cada día más. Una historia que ratifica los poderes curativos del amor.